Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el presidente chino Xi Jinping ha asistido a actividades de plantación de árboles cada primavera. Lo que ha plantado no son solamente árboles, sino la idea de buscar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Un estudio que usa datos de los satélites de la NASA muestra en febrero que China y la India encabezan el incremento en la repoblación forestal y concluye que el efecto proviene principalmente de los ambiciosos programas de plantación de árboles en China y de la agricultura intensiva en ambos países. Los investigadores descubrieron que el área global de hojas verdes ha crecido en un 5% desde inicios de la década de 2000, un área equivalente a todo el bosque tropical del Amazonas, y al menos un 25% de ese incremento proviene de China. Cabe destacar que el país ya es hogar del bosque artificial más grande del mundo. La gente planta árboles para que sus descendientes disfruten de la sombra. Todos somos beneficiarios de la sombra, pero más aún hemos de ser plantadores de árboles. La forestación es una empresa que rinde méritos presentes y beneficios milenarios, una empresa con la que debemos comprometernos de año en año, de generación en generación. El Parque Forestal Nacional Sai Hanba es un reforjo vivo del desarrollo verde que China está promoviendo. A finales de 2017, la Comunidad de Reforestación Sai Hanba ganó el premio de la ONU Campeones de la Tierra con la creación de un vasto bosque artificial de alrededor de 93.000 hectáreas en el norte de China y por sus grandes contribuciones a la restauración de paisajes degradados. La forestación a gran escala también ha creado muchos puestos de trabajo en la localidad, lo que ha estimulado el desarrollo de sectores relacionados como el turismo rural, la ganadería, la artesanía y el transporte. Estos sectores generan ingresos adicionales de más de 600 millones de yuanes que han ayudado a la gente a salir de la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!